La famosa frase de Bills Antes de la creación viene la destrucción Esta frase se volvió muy popular en su primera aparición en Dragon Ball Z, la batalla de los dioses ¿Pero esto es realmente así? ¿Por qué es que Bills piensa así? Esta frase es una contradicción en sus términos ya que no se puede destruir la nada Porque para que alguien destruya algo, previamente tuvo que haber creado algo Esta forma errónea de pensar las cosas tiene sentido en la mentalidad de Bills y en cómo está escrito el personaje Ya que en la saga de Granola, en el momento en que Bills le está enseñando a usar la doctrina de la destrucción a Vegeta Este nos dice que él nada más piensa en la destrucción y por eso su poder no tiene límites Y en esa misma página del manga también nos vuelve a decir su famosa frase Antes de la creación viene la destrucción Dándole por fin sentido a su famosa frase Ya que Bills piensa tanto en la destrucción que le parece imposible concebir algo tan opuesto como la creación Que esté antes que la destrucción Si te gustó este contenido y querés ver más videos de este estilo Dale a me gusta al video, suscríbete y seguime